Bueno pues en este vídeo quiero mostrarles cómo descargar Windows 10 y cómo poder instalarlo en tu computadora. Quiero mencionarles que este vídeo va a funcionar para dos tipos de personas. En este momento que yo estoy grabando este vídeo se encuentra la versión beta o la versión de prueba de Windows 10 en donde yo voy a mostrar dónde descargarlo y cómo instalarlo. Si tú eres una persona que está viendo este vídeo un poco más adelante puede ser que en este momento tú ya tengas el instalador de Windows 10 y a continuación únicamente desees quizás aprender cómo instalarlo. El método que yo voy a utilizar de instalación para este tutorial va a ser de manera virtual porque en este caso lo que necesitamos es probarlo para de esa manera más tarde decidir si queremos instalarlo por completo en nuestra PC. Y pues bueno sin más preámbulos para que nosotros podamos instalar Windows 10 de prueba en este momento tienen que venir a esta página que tenemos aquí en pantalla. En esta página de este lado van a encontrar la posibilidad de iniciar con el proceso de descarga del archivo en formato ISO. Le vamos a dar un clic a este botón y de este lado le dices que quieres participar o unirte. En la próxima ventana es posible que te pida que accedas a tu cuenta por medio de un correo electrónico que tú tengas con Microsoft, puede ser un correo de Outlook, puede ser un correo electrónico de Hotmail. Lo que te sugiero es que ingreses con tu cuenta para que a continuación seas llevado a la página de descargas. Yo en este caso como yo ya descargué el archivo me dice que yo ya soy un insider, básicamente yo ya lo tengo, pero te repito vas a ingresar únicamente con tu información de Microsoft, con tu correo electrónico y a continuación serás llevado a la página de descarga. Más o menos se va a ver de esta forma. Aquí en este momento que estoy grabando este video no se encuentra el idioma español. Es posible que más tarde quizás lo agreguen, no lo sé por el momento, pero en este caso pues bueno yo voy a probar la versión de 64 bit y voy a darle un clic a este enlace de descarga. De igual manera no se te olvide copiar el número de serie que te van a proporcionar de este lado y esperas el proceso de descarga. Una vez que tú ya tengas descargado el archivo, se va a ver más o menos como esto que tengo aquí. Si tú te das cuenta su extensión o el tipo de archivo es formato ISO, para que nosotros podamos instalarlo de manera virtual a manera de prueba en nuestra computadora, vamos a requerir de un programa. Este programa que yo voy a utilizar se llama VMware Workstation, tal y como lo ves aquí en pantalla. Te voy a recomendar que lo busques con ese nombre en internet, en Google, y lo descargues y lo instales. Me parece que te dan 30 días de prueba. Así que una vez que ya lo tengas instalado, lo único que vas a hacer es venir a File y crear una nueva máquina virtual. De este lado vamos a seguir los pasos en pantalla. Seleccionamos Típico. De este lado le vamos a decir que nosotros tenemos el archivo ISO, seleccionando esta opción de en medio y a continuación vamos a buscar por el archivo de instalación en la carpeta donde lo descargamos. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos, le damos a abrir, le vamos a dar Next o continuar. De este lado seleccionamos que es un sistema operativo de Microsoft. Aquí seleccionamos que es la versión 8 de 64. Le vamos a dar Next o continuar. Aquí si tú gustas, le puedes cambiar el nombre y a continuación le das Next o continuar. De este lado te va a decir cuánto espacio quieres utilizar para esta máquina virtual de el disco duro de tu computadora. Yo en este caso le voy a dejar lo que viene recomendado, 60 GB. Obviamente si tú no tienes mucho espacio, tú puedes modificar esta cantidad. De este lado dejamos esto como está y le damos Next o continuar. Y a continuación le damos Finish o terminar. De manera opcional dentro de las configuraciones de este nuevo sistema operativo que vamos a instalar, podemos hacer algunas modificaciones como por ejemplo aumentar la memoria. Si tú tienes suficiente memoria RAM en tu PC en este momento, si tú gustas puedes subirle esto. Yo en este caso tengo 24. Le voy a decir que quiero compartir con este sistema hasta 7. Y vamos a hacer lo mismo con los procesadores. Le voy a decir que quiero 2 y 2. Le damos a continuación OK. Y a continuación le damos Encender esta máquina virtual. Y aquí lo único que nos va a restar es esperar debido a que se va a llevar a cabo el proceso de instalación del sistema operativo. Si tú alguna vez has formateado alguna computadora, pues bueno, el proceso de instalación del sistema es exactamente el mismo. Lo único que tienes que hacer es esperar. En esta próxima ventana vamos a seleccionar lo que es el idioma. En este caso yo descargué el archivo en inglés. El teclado va a ser también en inglés. Le voy a dar Next o Continuar. Y le voy a decir Instalar ahora. En esta próxima ventana nos va a preguntar que si queremos hacer una actualización. Vamos a suponer que tú estuvieras instalando este sistema operativo sobre otro anterior. Si tú le das Actualizar, básicamente te guarda lo que son tus archivos y configuraciones. Y te actualiza a Windows 10. Si por otro lado deseas hacer una actualización limpia, pues bueno, únicamente seleccionas la opción avanzada. Y de este lado podrías tomar la partición que en este caso se creó desde el principio. Cuando yo elegí las 60 GB. Para aquellas personas que están viendo este video mucho más adelante. Si ustedes eligen la instalación avanzada y de casualidad crearon ustedes alguna otra partición. Ustedes pueden seleccionar la de esta lista. Si alguna de ellas necesita ser formateada, le pueden dar aquí Formatear. Y a continuación seleccionarla e Instalar Windows 10. Le vamos a dar Next o Continuar. En este caso yo no le di Formatear porque la partición fue creada desde limpio. Y básicamente está todo vacío. Aquí lo próximo que tenemos que hacer es esperar. Mientras este proceso se está realizando, quiero hacerles una mención muy importante a aquellas personas. Que al momento que empezaron el proceso de instalación de Windows 10 les marcó un error. Si ese es tu caso, ese error posiblemente te haya aparecido en un mensaje. Diciéndote que la máquina virtual está configurada para 64 bits como sistema operativo de invitado. Pero que la operación de realizar la instalación sobre 64 bits no es posible. Si ese es tu caso, quiero mencionarte que es importante que tú apagues tu computadora e ingreses al BIOS de tu máquina. Y que enciendas la opción que se llama Virtualización Tecnológica. O va a decir Intel Virtualización Tecnológica. O más o menos en inglés como lo estás viendo en pantalla en este momento. Si eso es necesario hacerlo en tu computadora. Te repito, vas a tener que apagarla, ingresar en BIOS y encender esa opción para que a continuación puedas hacer la instalación. Porque de otra manera te podría poner un mensaje de error hasta que lo actives. Si ese es tu caso, busca información en internet. Cómo encender esta opción. Entra por BIOS, enciéndelo, vuelves a apagar tu computadora, la enciendes y a continuación continúas con la instalación. Le repito, esto es algo solamente opcional para aquellas personas que de casualidad les marcó un error al momento de instalar Windows 10. Bueno, pues aquí continuando con lo que es la instalación. Después de unos, ¿qué será? 5 o 10 minutos. Reinició el sistema operativo o la computadora por decirlo así. Y ahorita estamos aquí esperando. Dice que está consiguiendo todo listo. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Te repito, aquí lo único que tienes que hacer es esperar a que el proceso complete. Y eso es básicamente todo. Vamos a seguir esperando. Bueno, a continuación, durante el proceso de instalación me apareció esta ventana. Vamos a seleccionar que quiero utilizar configuración express de este lado. Bueno, en esta próxima ventana nos va a pedir ingresar con nuestra cuenta de Microsoft. Ya sabes que puedes colocar tu correo de Hotmail o de Outlook, cualquiera de ellos e incluyes tu contraseña. Le damos Next o Continuar. En esta próxima ventana te van a pedir que pongas un código de cuatro dígitos que ellos te van a enviar a tu teléfono celular. Esto es por seguridad. Aquí en la parte de abajo me di cuenta que puedes decirle que no quieres hacerlo en este momento. Yo creo que eso lo podrías hacer después. Y en esta otra ventana, de acuerdo a la información de tu cuenta que tú hayas proporcionado, te va a preguntar que si tú quieres copiar aquellas aplicaciones que hayas comprado, etc. O que si quieres configurar esta computadora o este sistema operativo sobre esta computadora como una PC nueva. Yo en este caso voy a dejar seleccionada esta opción y le damos Next o Continuar. Aquí también le damos Next o Continuar. Aquí te está hablando de lo que es OneDrive. Muchos de ustedes ya conocen este servicio en la nube. De hecho aquí puedes apagarlo si tú gustas, si no quieres utilizarlo. Esto es opcional. Yo le voy a decir Next o Continuar. Y a continuación está finalizando la configuración. Aquí nos muestra la bienvenida. Y aquí va a empezar a instalar aplicaciones. Aquí es otro proceso también de espera. Vamos a esperar a que termine de hacerlo. Y pues bueno, finalmente aquí tenemos lo que es la instalación de Windows 10. Quiero mencionarles que el fondo de pantalla me apareció completamente negro. Yo lo acabo de cambiar en este momento. Para aquellas personas que lo terminaron de instalar y de casualidad se les ve la pantalla muy pequeñita. Es importante que vengan aquí a las configuraciones, VMware. Cuando tú le das un clic a esta opción de instalar herramientas de este programa, lo que sucede es que cuando tú vienes a tu computadora de este lado, o mi PC, te va a aparecer un drive con los archivos de instalación que tú necesitas para que la pantalla te abarque completamente todo tu monitor. Lo único que tienes que hacer es darle doble clic, seguir la instalación. La computadora se va a reiniciar y a continuación ya tendrías todo listo. Entonces, esto ha sido con respecto a la instalación de Windows 10. Vamos a probarlo y próximamente voy a sacar más videos con respecto al uso del mismo. No te los pierdas. Si no estás suscrito a mi canal, te pido un favor, suscríbete hoy mismo porque voy a tener muy buenos videos. Además, también los invito a que compartan este video en las redes sociales. Lo más importante es también que dejes tu comentario y que me digas qué te parece Windows 10. Y además, déjale un me gusta a este video. Mi nombre es Omar Castañeda. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.